de redes sociales ustedes saben que ella se hizo muy popular a raíz de los videos que ella comenzó a subir en sus redes sociales y estoy hablando de Alicia Ramón que luego de que se le revocara la fianza por haber violado las condiciones del tribunal en varias ocasiones expertos han salido a su defensa de la vendedora y solicitando que la ayuden emocionalmente que le faciliten un médico psiquiatra para ayudarla a adaptarse a la a este proceso en la cárcel y lidiar con su salud pues estamos hablando de con un doctorado como trabajadora social y catedrática de varias universidad universidades la doctora milagro rivera vuelve a expresarse sobre este caso y escuché esto le echa la culpa al estado y dice que se trabajó mal desde el día uno aparentemente las cosas han ido cambiando porque las últimas noticias que nosotros tenemos pues uno le llama la atención que ya pues dicen que se entregó el señor que está tranquila cambió de abogado un abogado que buscó el novio y entonces a mí lo que me está preocupando es qué tipo de ayuda se le está dando esta muchacha para que ya pueda verdaderamente hacer unos ajustes en su vida que lo necesita nosotros necesitamos saber si ya tiene algún tipo de problema mental podemos ayudarla si la muchacha no tiene ningún tipo de problema que sencillamente ajuste también hay que ayudarla si se va a quedar una institución penal por un tiempo debe someterse no solamente al tratamiento sino algún tipo de programa que ya doy a ella a buscar qué va a hacer con su vida porque ya tiene liderazgo pues vamos a ese liderazgo marcarlo positivamente para que ya verdaderamente pueda hablar de rehabilitación verdaderamente yo me siento este muchas veces preocupada porque este caso como conocido bien tratado de principio lo coge el departamento de la familia donde yo trabajé 10 años y el departamento de la familia se supone que por la ley vieja tenía que haber ayudado a lo que se llama la reunificación familiar sea la primero que hace es quitarle la niña nunca estuvo claro porque le quitaron la niña si fueron esfuerzos hicieron esfuerzos razonables a ver si la niña podía quedarse con ella ella recibió unas ayudas inmediatas de eso nunca se habló nunca se clarificó ahora con la nueva ley la nueva y también es bien específica verdad hay que si tú le remueve un niño a una familia tú tienes que hacer esfuerzos razonables para verdaderamente ayudar a esa familia a que se rehabilite y tenemos un desconocimiento total de que se está haciendo con ella yo espero que ella se le puede orientar se le pueda dar alguna guía a una persona que la pueda ayudar a ella a darse cuenta de que las redes sociales hay que utilizarla en una forma adecuada y a veces uno se vuelve como se fue el famoso de pronto 25 mil personas de pronto detrás de ella y entonces uno no sabe qué hacer con tanta fama gracias doctora por esas expresiones y también me gustaría dejarles saber a ustedes puerto rico que este caso se encuentra en la etapa del descubrimiento de prueba para ya en los próximos días dar inicio al juicio contra licha ramón mejías por agresión y ley de armas